Hola, mi nombre es Isaac Salazar y yo les presentaré el caso número, eclosión de insectos. Primero debemos entender nuestra función, donde t es igual a cero, o sea, este es el momento de la eclosión, y p y t es la medida en miles de los individuos de la población y t es el tiempo medido en días. Primero hay que derivar nuestra función, y así sacaremos nuestra u, que es t a la 2, y nuestra v, que es e a la menos a t. Ahora, siguiendo la regla de la cadena, podemos ordenar nuestra función, que nos da este resultado en negritas. Luego, debemos derivarla una segunda vez. Esta siendo dividida en dos partes, donde la u y la v de 2t e a la menos a t es 2t, y e a la menos a t, y la u y la v de t a la 2, a e a la menos a t, es menos a t a la 2, y v es e a la menos a t. Otra vez, la vamos a ordenar, y luego podemos simplificarla en nuestro resultado en negritas. Ahora, podemos empezar a responder las preguntas. Pregunta A siendo, calcula A sabiendo que para t igual a 1 había 700 individuos. Sabemos que los individuos están medidos en miles, entonces nuestros individuos eran 0.7, y el tiempo es 1, entonces empezamos sabiendo que para sacar nuestra menos a es logaritmo de 0.7, y eso nos dice que aproximadamente a su valor es 0.36. Y podemos llegar a la pregunta B, que nos pregunta en qué momento alcanza la población máximo, y cuánto es el valor de dicho máximo. Sabiendo el valor de A, podemos utilizar nuestra primera derivada. Ahora, utilizándola, ahora tenemos te a la menos a t, que es 0, y 2 menos a t, es igual a 0. Pero, si la dejamos con solo a, entonces la dividimos y nos da 5.6. Entonces sabemos que este dicho máximo es 5.6, y nos da la respuesta. Ahora podemos ir al criterio de la primera función. Primero, escogeremos algunos puntos de inflexión. Sabemos que el primero es 0 y 56. Estos son de los resultados que nos dieron. Y podemos agarrar de cualquier punto que queramos en la línea. Yo escogí 0.5, 3 y 7. Estos nos ayudarán a ver sus valores en una función, si son decrecientes o crecientes. Aquí 0.5, cuando la aplicamos a la primera derivada, nos da un número negativo, que obviamente es decreciente. Esto porque está fuera de 0 y 5.6. Y cuando agarramos 3, que está adentro de 0 y 5.6, es positivo. Aquí entonces es creciente. Y 7, que igual está afuera de 0 y 5.6, será negativo, o sea, decreciente. Ahora, nuestro criterio de la segunda derivada nos dirá nuestros mínimos y máximos relativos. Entonces, pasando ahora el 0 y el 5.6, el 0 será nuestro mínimo, que es 2, porque es positivo. Es mínimo. Y nuestro negativo esta vez será nuestro máximo. Este es el 5.6. Luego, sabemos por esto que su concavidad presenta una concavidad hacia abajo. Esta es la gráfica donde es una concavidad hacia abajo. Y ahora podemos seguir a pregunta C. ¿A qué tiende la probación en el futuro? Bueno, sabemos que nuestro límite va a infinito, porque el tiempo puede ser como queramos. Pero, que se vuelve pequeño por nuestro exponente negativo. Así que, no importa cuánto tiempo, la pt tiende asintóticamente a 0, lo que significa que la población tiende a la extinción. Y, pregunta D. Esa va a ser la gráfica de la función. Y gracias.